¿Cómo concluyeron estos juegos para cadetes? Muy bien, muy bien. Esta tarde en la Academia Naval, pues, hicimos el acto de conclusión de estos juegos que fueron exitosos y muy entusiastas, donde nuestros cadetes dieron el 100% y realmente logramos lo que queríamos, era la compenetración, esa entrega, romper la inercia del deporte que teníamos más de un año sin actividad y ya estamos listos, pues, pasamos la prueba y estamos listos para ya dar inicio a esos juegos militares que están estancados desde la pandemia y que están muchas actividades en fase final. Queremos dar ya entonces, empezar a armar ese rompecabezas para que esos juegos culminen, que le falta apenas un 35-40%. Como buen deportista lo vemos aquí en el voleibol, en la final de esta Copa Panamericana masculina, apoyando a su gente, porque, y de hecho, usted ha sido presidente del comité organizador de dos eventos, de voleibol de las reinas del Caribe. Sí, sí, siempre es un honor para mí cooperar, participar con el deporte a nivel, en todas las disciplinas, pero sobre todo el voleibol me apasiona, lo jugué mucho en mis tiempos de cadete, de juventud, y siempre voy a estar a la orden para el país y para el deporte nacional.